Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Hoy las condiciones meteorológicas se mantuvieron mayormente estables debido al predominio de la circulación anticiclónica. Esto resultó en un cielo mayormente despejado con ligeras nubes y escasas lluvias en la mayor parte del territorio dominicano. Para mañana viernes se anticipa la llegada de aguaceros acompañada de truenos y viento, principalmente en las provincias del suroeste y sur desde las primeras horas de la madrugada. A lo largo del día se espera que estas precipitaciones se extiendan a otras provincias cercanas de la misma región y se insta a la población a estar pendientes de los boletines de RNN y de las informaciones proporcionadas por las autoridades pertinentes. Confirmamos que las temperaturas seguirán elevadas durante el día y más frescas por la noche. Por esta razón, aunque tendremos lluvias en los próximos días, debemos evitar la exposición al sol sin la debida protección. Eso concluye el informe meteorológico. Les recordamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RL.